Bienvenido a la sección informativa de TVLosMochis.com, el canal de televisión de la ciudad de Los Mochis, te informa. El 25 de julio del 2014 en Los Mochis, Sinaloa, el director general de obras públicas del municipio de Aome y el subsecretario de Desarrollo Urbano del estado de Sinaloa anunciaron a los medios de comunicación que ya está listo el proyecto y los recursos por el orden de los 150 millones de pesos para los trabajos de desvío del Dren Juárez, cuyo objetivo es disminuir las probabilidades de inundación en la ciudad. Todos sabemos que esta desviación se tiene que generar para poder seguir cargando los tres de los siete pluviales que descargan en el Dren Juárez. Entonces, el avance de la reunión de hoy está la plática de la parte de las indemnizaciones que se tienen que generar en la parte de la desviación de la carga de la ampliación del Buenaventura. Ahora, estamos hablando de una inversión de indemnizaciones que supera los 2.700.000 pesos para la parte de los equidratarios y las afectaciones que se realizan en esta parte. Empleados a omenses participaron en el taller Los Espacios y la Comunicación Interpersonal, cuyo objetivo es brindar herramientas que permitan ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Estamos dando el banderazo a este curso. Es un taller que se llama LESI, Los Espacios y la Comunicación Interpersonal. Este taller se va a llevar a cabo en todo el municipio, dentro de las comunidades educativas, pero compartiéndolo junto con el director de Recursos Humanos, Jorge Almeida, decidimos, Jorge Almeida y yo, empezar por la casa, empezar por nosotros mismos. Esa es la razón por la cual le estamos dando a los empleados del ayuntamiento. Este es un taller que te enseña 10 técnicas de comunicación para llevar una relación eficiente y efectiva con los demás. Con el objetivo de otorgar un reconocimiento justo a los jóvenes sinaloenses que hayan sobresalido en el campo de la academia, ciencia y tecnología, lo cívico o social, el arte y el ámbito deportivo, como una forma de promover e impulsar estas actividades fundamentales para su desarrollo integral, este 26 de julio el Congreso del Estado de Sinaloa convoca al premio al Mérito Juvenil 2014. Cientos de secretarias del Gobierno Municipal de Aome que preside Arturo Duarte García disfrutaron alegre convivio que les organizó el Departamento de Recursos Humanos la tarde de este fin de semana. El 27 de julio del 2014, la Dirección de Salud Municipal, a través del Centro de Control Animal, en coordinación con las Asociaciones Protectoras de Mascotas de los Mochis, celebraron el primer festival del perro sin hogar, con el objetivo de fomentar entre la ciudadanía la cultura del cuidado de las mascotas y la adopción. Continúa viendo TVLosMochis.com, el canal de televisión de la ciudad de los mochis. Gracias por ver el video.